hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo si hacía mucho pero mucho que no había un vídeo en el canal bueno prácticamente un mes y es pues efectivamente por la agencia que monte hace poco tengo bastante carga de trabajo estoy muy contento pero no llegó a todo he dicho cada día tengo que subir un vídeo youtube tengo que subir a un vídeo de que lo subo que lo subo digo pues de lo que estás haciendo de conquista no explica un poco de qué va lo que estás haciendo qué tal va la cosa como captas clientes entonces este vídeo básicamente tengo a contar qué tal me ha ido en estos dos meses que lleva la agencia no en tanto a clientes a la facturación a como hago la captación de clientes nuevos así que nada si te interesa quedarte hasta el final y por supuesto todo like y compartir es bien recibido dentro vídeo vale pues como ya he comentado y muchos sabréis monte una agencia hace un par de meses o realmente tiene sentido que la montase voy a resumir brevemente porque lo hice porque la verdad que es un fregado yo cobro lo suficiente como para no tener que meterme en estas cosas con amazon afiliados que pasa que realmente en torno al 90% de mis ingresos vienen de amazon afiliados esto a nivel económico yo creo que es muy peligroso ya que dependes de una de un solo agente de una sola fuente de ingresos y si mañana amazon afiliados decide que corta el grifo pues me las vería complicadas vale lo vería complicado entonces bueno decidí diversificar que sí que esto te puede pasar si tienes un empleo y sólo dependes de un sueldo te pueden despedir pero bueno en cualquier caso me sigue pareciendo bastante más seguro un sueldo de un empleo depende de qué empleo que el sistema de amazon afiliados la verdad entonces siendo que yo he trabajado ya cinco años en una agencia me había capacitado para emprender mi propia agencia vale me avalan más de nueve años de experiencia y pues eso me ha aventurado y la verdad es que va bien la cosa en este vídeo os quiero explicar todo vale como ha ido todo desde el inicio así que bueno he preparado a unos excel de algunas cositas os voy a ir enseñando fijaos antes que nada os quiero enseñar el panel de ventas no el panel de conversión que yo he diseñado un panel al final esto es muy sencillo seguro que si estáis en marketing lo habéis oído es un embudo por donde entra mucha gente y acaba pues convirtiendo poca gente de hecho los colores están puestos un poco a propósito ya que también se le suele conocer como al principio del embudo tráfico frío y al final del embudo tráfico caliente es decir que está a punto de comprar el producto o servicio o lo que sea en este caso este panel es un poco especial porque ciertamente tengo algo de marca personal y esto pues bueno sí o sí tenía que estar dentro del panel de ventas ya que pues es una tontería no aprovecharlo no esa exposición que puedo tener dentro del sector quería aprovecharla entonces es por eso que el trozo más grande del embudo es la marca y después la publicidad ya no os lo voy a explicar la realidad es que la mayoría de los clientes que me han que han entrado a excepción de uno o dos vale me conocían ya entonces ahí la marca está siendo potente no la estoy trabajando sino que ya la he trabajado y no puedo dejar de trabajarla pero lo que ya ha hecho durante diez años en el canal de youtube sigue dando fruto vale porque algo que suelo hacer muy recurrente cuando me traen presupuesto es nos podrías decir desde dónde nos habéis contactado no es que conozco a hostman twitter o que he visto vídeos de hostman youtube vale pues esto es inevitable ponerlo aquí y es muy potente porque es muy barato una vez que ya tienes consolidada una marca o una comunidad lo que sea es muy barato llegar a ese público mismamente este vídeo cabe decir que está dentro de este de esta franja azul porque de las personas que veáis este vídeo que fácilmente serán mil o más pues igual alguna le interesan los servicios de conquista con lo cual está dentro si eres tú estás dentro de esta franja azul vale como seguimos con el panel de conversión bueno pues ahí está la publicidad normalmente la publicidad suele ser cara pero si la ponemos debajo de la marca y la trato como una publicidad de remarketing que le voy a explicar qué es es súper barata y funciona muy bien vale la publicidad de remarketing que seguro que también es posible que la hayáis oído es pues por ejemplo cuando tú estás buscando un carrito de bebé en amazon porque van a ser papá o mamá y de repente sales de amazon y da igual a dónde vayas por internet que te persiguen anuncios de carritos de bebé vale pues esto es el remarketing esto se hace instalando un pixel que luego te persigue normalmente a través de las cookies bien pues esta publicidad es súper barata y muy efectiva porque ya no estás trabajando con tráfico frío sino que ya está un poco calentado es decir esas personas ya te han buscado previamente ya han visitado tu web entonces bueno que decir tiene que la web de conquista tiene píxeles de seguimiento para todas aquellas personas que vienen a través de la marca vale o también a través de orgánico porque estoy empezando en tan sólo dos meses la verdad que a posicionar por algunas keywords y por la incluso la ficha de word my business y así pero bueno la cuestión es perseguir al cliente y como lo persigo bueno esto tengo que mejorarlo vale porque tengo pensadas ciertas cosas pero básicamente con banners con campañas de display tanto en google ads como con oniaz y otras herramientas y son pues nada son muy sencillos son banners muy sencillos que diseñado yo la verdad que puedo hacerlos mejor porque no dicen nada es sólo agencia seo pero con una oferta que tengo en este mes de septiembre o ofertas que pueda sacar la verdad que es una buena oportunidad para ponerlas en los baños del marketing porque de alguna manera persigues a la persona que ya te ha visto que sabe quien eres y además le ofreces una oferta y estos clicks son muy baratos vale muchísimo más que lo orgánico ahora mismo a parecer en orgánico por agencia seo pues igual te cuesta 9 euros el clic, sin embargo por un clic de estos igual te cobran 2 céntimos, 3 céntimos. Siguiendo un poquito ya entraríamos en el contacto gratuito, este es un gancho que tengo yo porque sí que he descubierto durante bastante tiempo que la gente le gusta hablar con un profesional y le gusta sentir que el profesional sabe de lo que habla, entonces esto no es por echarme flores ni mucho menos, pero es verdad que cuando tengo una reunión con un cliente, normalmente si ese cliente acepta el presupuesto normalmente me dice mira lo acepto porque te he visto profesional, porque se ve que sabes de lo que habla, etc. Entonces es verdad que a mí el cara a cara, a día de hoy me funciona muy bien, aunque sea por videollamada para explicarle, para resolverle dudas. Al principio pensé en cobrar las videollamadas, los presupuestos pero es verdad que en esta etapa de la empresa no tiene mucho sentido, tiene más sentido utilizar el gancho del presupuesto gratuito, aunque te tires muchas horas que sean en balde de reuniones con clientes que nunca llegan a ser clientes, pero en esta etapa de la empresa creo que es necesario. Lo digo porque yo la verdad que soy admirador o fan, como queréis llamarle, de cobrar un presupuesto, porque al final un presupuesto es verdad que lo puedes hacer en 15 o 20 minutos, pero es un presupuesto de 15 o 20 minutos y depende del cliente, porque si te viene el corte inglés no vas a poder hacer un presupuesto de 15 minutos necesitas 2, 3 horas, 4 horas, las que sean. Y eso lo que se suele hacer en casi todos los negocios es que si el cliente al final te contrata, se le descuenta, el presupuesto incluso es gratuito ahora si no te contratas se le cobra. Bueno, yo de momento no me voy a meter ahí porque creo que en una empresa de nueva creación necesitas tener ganchos y creo que hacer un presupuesto o un contacto con el cliente de manera gratuita es un buen gancho y es importante. También estaréis viendo y cabe decir que el cliente que estamos buscando en Conquista ahora mismo no es exageradamente grande, ¿vale? Las empresas grandes, pues yo que sé, como Telefónica, Yastel, ahora solo se me ocurren de teléfonos, Telepix, yo que sé, eso es otra movida, ¿vale? Normalmente incluso puede que sea hasta por contactos o lo que sea y a esa no es nuestra aspiración a día de hoy, ni siquiera grandes e-commerce, no. A día de hoy estamos empezando con pues la típica empresa que quizás ya haya probado el SEO alguna vez y no le ha funcionado o que nunca ha probado el SEO o que quiere desarrollo más SEO, ¿vale? Que de hecho es de lo que más nos está entrando. Pues muy bien y dentro del contacto gratis os quiero enseñar una cosita que estamos haciendo, que es una landing, ¿vale? Bueno, hemos montado un subdominio en la web de Conquista donde vamos a hacer algunas landing de HTML sin puntos de fuga. Como podéis ver, aquí no hay manera de escaparte, o apretas el botón o no apretas nada. Y esta es la idea para que sea la landing page, aunque es muy sencilla, pero es que yo creo que no hace falta mucho más, para la publicidad de remarketing y cambiar las creatividades con presupuesto gratuito o algo así, ¿vale? ¿Y cuál es la idea de esto? Es que el que quiera comprometerse, ya que vamos a dedicarle media hora de nuestro tiempo en ver su proyecto y tal, pues que por lo menos de la cara, es decir, que nos resuelva una videollamada, ¿vale? Y podamos hablar con el cliente y podamos... porque es verdad, y aquí ya, esto es un plugin que se llama Calendly, por si os interesa, y nos puede reservar, pues, el miércoles a las 9 y media. Está muy bien, puedes hacer que pague o puede ser gratuito, como es este caso. Bien, cuando tú haces presupuestos gratuitos, que son por correo o por WhatsApp, que nosotros tenemos aquí el WhatsApp, que recibimos bastante, es la verdad, y tenemos el correo y tal, el problema que hay es que puede que le dediques el mismo tiempo, media hora, y que luego nadie te conteste, ¿vale? Eso es muy, muy frecuente. Lo he visto mucho en mis años de trabajar en una agencia. Sin embargo, el compromiso de hablar con la persona cara a cara ya es diferente. Primero, que no es tan frío y segundo, que seguramente vas a poder resolver muchas dudas que el cliente quizá anotaría en un correo, ¿vale? Porque conforme le vayas contando lo que podéis hacer juntos, él va a decir, pero y esto tal, y esto cual. Entonces, claro, si tú vendes humo, pues, es contraproducente hacer esto, ¿vale? Porque también por parte de nosotros, de Conquista, si nosotros no fuésemos una agencia profesional, es contraproducente. Es mucho mejor poner packs de SEO o responder e-mails y decir, te vamos a cobrar 600 euros y te vamos a hacer cositas y ya está. Y no mandar informes o lo que sea. Sin embargo, con esto, con las videollamadas, es súper transparente, ¿vale? Nosotros estamos ahí y si el cliente de repente me dice, oye, ¿y me puedes mirar tal? Pues sí, mira, te lo hablo. Y lo miramos, tal. De hecho, ya lo dije, pero es una de las maneras también con las cuales mandamos un informe al cliente, que no es a través de un PDF, sino a través de una videollamada al finalizar el periodo del mes. Cortita, 15-20 minutos, pero con toda transparencia y con todas las herramientas abiertas para que pueda ver lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, ¿vale? Entonces, esto creo que puede funcionar. Digo creo porque todavía no hemos lanzado la campaña de publicidad. Pero bueno, hasta ahora estábamos haciendo videollamadas gratis. Lo que pasa es que ahora lo vamos a fomentar, ¿vale? Y todo esto, por supuesto, taggeado con Google Tag Manager para ver qué tal van las conversiones y ya os iremos contando más adelante por si os interesa. Vale, entonces, siguiendo un poco el funnel, no creo que este vídeo sea muy largo, pero es que en realidad tengo muchas cosas que contaros. Siguiendo un poco el funnel, una vez que tenemos el contacto gratuito, hay, a día de hoy es verdad que no tenemos muchos clientes, entonces hablar de porcentajes es un poco relativo, ¿no? Pero hay un porcentaje muy alto de las personas que nos contactan gratuitamente a través de una videollamada que se convierten en clientes. Si lo mantenemos, la verdad que será un éxito. Decirlo aquí públicamente quizá no es muy inteligente de cara a la competencia, pero bueno, ya sabéis que me debo a la comunidad, aunque sea por lo menos un vídeo cada mes, entonces tenía que traer contenido de calidad. Una vez que tenemos el contacto gratuito y se convierte en cliente, para mí el cliente no es, esto es importante, no es el objetivo final, porque para eso no montaría una agencia, ¿vale? De hecho, un desarrollo web de cero es lo que más estamos recibiendo de presupuestos y no es lo que más mola, lo que más mola es el SEO. El SEO, la captación de tráfico, ya sea con SEO, con SEM, con redes sociales, pero el cliente recurrente, ¿vale? El cliente que no solo nos contrata un desarrollo o nos contrata un mes de SEO, sino que nos va contratando mes a mes, es así como se crece, ¿no? Y para hacer esto, obviamente, hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Incluso, como dependemos de SEO, si en algún proyecto no están saliendo las cosas como deseamos, por lo menos perseguir, o sea, perseguir, atender al cliente, explicarle las cosas, llamarle mil veces, decir cómo podemos darle una vuelta a la cosa, ¿no? Porque es verdad que no siempre va a haber un 100% de éxito en todos los proyectos. Puede que algo se atasque, esto ha pasado siempre, siempre ha pasado, porque al final dependemos de Google, ¿no? Al final se trata de un índice de éxito más que del 100% de éxito. Entonces, este para mí es el éxito, ¿no? Captar clientes recurrentes, esto es lo que quiero con Conquista. Y ahora os voy a enseñar, de manera, pues, semi-transparente, los clientes que tenemos. Bueno, pues he puesto aquí el funnel al lado, ¿vale? Para que veamos un poquito. Estos son algunos de los clientes, me faltan bastantes presupuestos en azul, pero que, pues, por ir más rápido ni me he puesto a buscarlos. Por supuesto es que todavía están pendientes de que nos contesten. Pero, para que os hagáis una idea, el rojo, pues, pertenece al cliente recurrente, ¿no? El naranja pertenece al cliente, obviamente llevamos solo dos meses con la agencia, entonces, bueno, casi todos han sido adquiridos el segundo mes, menos alguno que teníamos ya. Y contacto gratuito es, porque nos han contactado, nos hemos dado un presupuesto y están a esperas de ser cliente. Y azul es simplemente gente que ha contactado a través de la marca. Publicidad todavía, nadie me ha dicho que llegue de la publicidad, pero Analytics me dice que vienen muchas visitas. Normalmente también lo que pasa es que yo les pregunto y me dicen, no, te conocemos por Twitter, por Hosma, por YouTube, pero realmente les he perseguido por Internet, pero, bueno, ellos me dicen que me conocen, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se sabe muy bien si vienen de un lado o de otro, esto se irá mejorando. Porque también la idea de esta agencia es que no dependa de mí, por eso de momento no he puesto mi cara aquí. Que no dependa de mi marca personal, sino que sea algo externo y que si un día lo quiero vender, pueda venderlo porque no dependa de mí. Que si alguien nos contrata no sea porque se piense que yo voy a hacer el trabajo y que no lo van a hacer otros, que a priori, como somos dos, tres próximamente en la agencia, es verdad que yo hago casi todo lo gordo, ¿no? Pero un día dejará de ser así, entonces, bueno. Y por comentaros un poquito, bueno, básicamente en desarrollo está entrando bastante, ¿vale? Hay varios pendientes, pues, webs, tiendas, e-commerce y webs de agencias de viajes, de no sé qué, que están en torno a estos precios, ¿vale? Pues, dependiendo de unas cosas u otras. Lo que está en verde está pagado, lo que está en naranja está pendiente de pagar. Y luego el SEO, que esta columna es la interesante a engordar, ¿vale? El SEO mensual. Bueno, luego hay algún cliente que está por hablar, por ejemplo, en esta tienda está por hablar todavía porque hay alguna cosa por modificar, pero esta es la idea, ¿no? La idea es que de momento llevamos unos 2.860 euros en desarrollo de esa medida. Creo que ha sido casi todo WordPress. Y unos 1.125 euros al mes, ¿vale? Entonces, este es el total un poquito. Esto es la facturación, obviamente. No es el beneficio. Pero mi objetivo con este funnel de ventas es llegar de aquí a 6 meses a 10.000 euros al mes, ¿vale? Con SEO. Que no lo veo tan exagerado si soy fiel al funnel de ventas, ¿no? Si empiezo a crear contenido, tanto con la cuenta Instagram, Twitter, como con el propio canal de YouTube, puedo ir enseñando dos cositas, por si hay algún interesado. Como con el remarketing, que le voy a dar mucha caña con esto que os he enseñado del presupuesto gratuito. Y todo esto yo creo que es alcanzable. En 6 meses. Así que ese es un poco el objetivo de la agencia. Y el objetivo es que todo esto acabe en rojo, ¿vale? Eso es el éxito para mí total que la gente acabe en rojo. Por el camino, seguramente, para que toda esta gente acabe en rojo, yo voy a tener que ganar mucho menos, ¿vale? De hecho, os sorprendería, en muchos casos, de esos 1.125 euros, lo poco que nos podemos llegar a quedar como agencia en alguno de los casos, ¿vale? Porque hay algún caso en el que el cliente, esto pasa mogollón. No esté satisfecho con el ritmo del SEO, porque el SEO ya sabemos que lleva su tiempo. Y quiere resultados rápidos y entonces hay que derivar parte del presupuesto a SEM. Y en el SEM no ganamos nada, nada más que la creación de la campaña, porque casi todo se va en el saldo de la propia campaña publicitaria. Pero no me importa, no me importa de esos 1.125, en vez de ganar, por decir algo, 700, ganar 400 o 300, no me importa siempre y cuando consiga que ese cliente acabe siendo rojo, ¿vale? Esa es la idea del negocio, el mindset. De hecho, ahora mismo, justo antes de grabar este vídeo, acabo de tener una llamada con un azul, al cual le he dicho que no nos contrate. Porque le he dicho, me ha enseñado un proyecto y le he dicho que necesitas, o sea, ¿por qué nos quieres contactar? ¿Por qué no tienes tiempo para hacerlo tú o por qué no tienes conocimientos? Y me ha dicho, porque no tengo conocimientos, pero tengo mucho tiempo. Sin embargo, lo que había que hacer no requería de muchos conocimientos, ¿vale? Y él se había hecho la web él solito. Con lo cual le he dicho, mira, te voy a decir lo que tienes que hacer, tienes que hacer esto, esto y esto. No nos contrates, no nos contrates porque esto lo puedes hacer tú, y más si tienes tiempo. Nada, 5 minutos de llamada. ¿He perdido un cliente? Bueno, pero yo no he perdido un cliente, yo he ayudado a una persona. Si esa persona mañana, ahora estaba haciendo, me comentaba unos 100 euros, porque es un nicho al mes. Si esa persona al día de mañana consigue tener 500 euros, pues bueno, va a tener una imagen de mí positiva. De hecho, ahora mismo me está mandando un WhatsApp. Va a tener una imagen de mí positiva y igual me contrata cuando gane 500 euros al mes para ahora sí poner un presupuesto gordo deseo y elevar esas ganancias a un por dos, un por tres, lo que sea. Entonces, este es un poco el concepto. Yo creo que es como lo quiero hacer, la verdad. Y la verdad que ya no sé si tengo mucho más que contaros. Bueno, y es por esto, por lo que he estado ausente en el canal de YouTube, porque estoy a tope con los clientes. Ahora mismo, por comentaros, no os he comentado en cuanto al personal. Está muy guay, la verdad que está muy guay como estamos, porque ahora estoy yo, un chaval. Y va a venir otro chico, ¿vale? Van a estar tres chicos y estos dos chicos es una beca, ¿vale? Es un programa, si queréis más información os puedo decir en algún otro vídeo. Pero bueno, es algo bastante exclusivo para Zaragoza porque es una especie de máster de marketing donde personas pueden trabajar becados. Obviamente a mí me cuesta un dinero, pero es mucho menos que un contrato. Y mi idea, obviamente, no es vivir de becados, sino, conforme esto crezca, contratarlos, ¿no? Pero claro, para mí ese desembolso de poder contratar a una persona, que igual son dos mil euros o un mil ochocientos euros con la seguridad social y todo, ¿no? Pues me cuesta mucho más barato contratar a un becado, ¿no? Y si va funcionando, obviamente, contratarlo. O sea, para mí, vamos, de hecho, los que tengo ya quiero contratarlos. O sea, que ya estoy convencido. Lo que pasa es que para eso tengo que hacer crecer estas cifras que os he enseñado, ¿no? Para poder tener dos sueldos en una agencia, pues mínimo estar facturando diez mil dólares, o sí, diez mil dólares, de mil euros al mes, ¿no? Mínimo, porque luego es facturación, no beneficio. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado me podéis decir cualquier cosa por comentarios, sea buena, sea mala. No os paséis con las malas, porque tengo el botón de borrar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.